Música Tras la pista del responsable del ataque a bala a Gabriel Enrique Guillén, más conocido como el Neneco, se encuentran las autoridades en Valledupar. De manera inmediata el caso lo tomó el CTI, sin embargo lo está haciendo apoyado por la CIGIN de la Policía y en coordinación con la Fiscalía de todas las diligencias. Ya tenemos algunas hipótesis que se están trabajando en materia de investigación judicial y esperamos que con el apoyo que nos pueda suministrar la comunidad frente al fortalecimiento del proceso investigativo se pueda solucionar y dar con los responsables de este lamentable caso. El video que quedó grabado en una de las cámaras de seguridad en el sector donde fue baleado Gabriel Guillén, más conocido como Neneco, hijo del empresario y reconocido manager Huaco Guillén, es una de las evidencias que están usando los investigadores judiciales para establecer la identidad del responsable de este hecho vandálico, que al parecer se produjo en medio de un intento de hurto cuando la víctima se resistió a entregar la cadena de oro que lucía. El Neneco fue esperado por el delincuente a pocos metros de la residencia donde vive, en el barrio Los Músicos de la capital del Cesar. Justo después de descender del vehículo de su propiedad, el atracador le intentó arrebatar la joya y en el forcejeo recibió un disparo en la zona abdominal. Los moradores de la zona lo condujeron rápidamente a la clínica Erasmo y posteriormente fue intervenido quirúrgicamente. Tu médico amigo, programa basado en atención primaria en salud, que busca prevenir el riesgo de enfermarse, ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades, vigila tu entorno para disminuir riesgos, protege tu estado emocional, supervisa tu productividad. Inscríbete, teléfono fijo 580-8297, celular 304-270-7416, dirección, diagonal 16, número 1510, Centro Comercial, Vallecentro, local 25. Tu médico amigo.